Inmediatamente lo solicité el día de ayer, ordenó hacer este Consejo de Seguridad Conjunto y ha dado 15 instrucciones muy precisas, dentro de las cuales quiero destacar que el señor presidente ha declarado a las disidencias del Frente 33 y a su comandante, alias John Mechas, el mayor objetivo de seguridad estratégica de Colombia. Ha elevado de 3.000 a 5.000 millones de pesos la recompensa para capturar a ese delincuente donde quiera que se encuentre y someterlo a la justicia y para desvertebrar por completo en todo el territorio nacional esas disidencias del Frente 33, criminales, miserables, desalmados, que con terrorismo han venido a atentar contra nuestros policías, han asesinado a dos niños en Bogotá y han herido a otros 39 colombianos. Agradecerle también al presidente que determinó que 120 miembros de inteligencia nacional tendrán dedicación exclusiva, dedicada a que en muy pocos días tengamos capturas, judicializaciones de todos los miembros de la estructura y por supuesto de su máximo cabecilla, el tal alias John Mechas. Agradecerle también los 1.000 policías adicionales que desde la próxima semana empezarán a llegar. Son un refuerzo temporal hasta junio, pero son un refuerzo muy importante para custodiar todos los barrios para que nuestra gente en los barrios de Bogotá pueda estar tranquila, para que la localidad de Ciudad Bolívar dos veces victimizada en este último mes sepa que allí vamos a estar los servicios sociales, la alcaldía local, la alcaldía mayor y los miembros de la policía metropolitana patrullando, custodiando, vigilando que ni el hurto, ni el atraco, ni mucho menos el terrorismo los afecte. Destaco esas medidas entre las 15 que ha tomado el señor Presidente de la República. Le agradezco su respuesta inmediata a mi solicitud del día de ayer de realizar este consejo conjunto. Nos vamos con medidas concretas, nos vamos unidos, como siempre debemos estar, ciudadanos, padres de familia, policía y los niveles locales, distritales, regionales y nacionales de gobierno para seguir cuidando a los colombianos. Tenemos que estar unidos, que este hecho doloroso y terrorista no nos divida. La confrontación no es entre los ciudadanos, es nuestra contra el terrorismo. Nos unimos todos para acompañar a los papás, a los familiares y amigos de nuestros chiquitos Daniel y Salomé, que esto no nos divida, que esto no nos preste para discusiones inútiles, sino que aquí estemos unidos cuidando a los colombianos, cuidando a todos los niños de Bogotá y de Colombia y que esto no se preste a ninguna manipulación electoral de ningún tipo en este certamen, que vamos a seguir garantizando y que vamos a seguir cuidando de manera imparcial y segura hasta junio.